Vestida de pata 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 Por eso es que yo me voy cumbiando pa' tanta venta Por eso es que yo me voy cumbiando pa' tanta venta Me voy que lo lloro, mi mano con un rey que me la confió Y a mi por seranquilla no me gusta como la ropa Y por su sabor que va con todo lo caliente Y por su sabor que va con todo lo caliente Cartagena, Cartagena, eres la reina del mar Con tus mujeres son sueños, ellas sí saben amar Cartagena, Cartagena, eres la reina del mar Con tus mujeres son sueños, ellas sí saben amar Cartagena, Cartagena, eres la reina del mar Con tus mujeres son sueños, ellas sí saben amar Cartagena, eres la reina del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Qué linda eres, Colombia! 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 ¡Qué linda eres, Colombia!